Música Mu homya Música Humya Mu homya Senteno leta Life unechuka Choko ata, chengwata Dula no tula Múmia, baranjimbalaba, nayera kwaliko Múmia, múmia, múmia Múmia, múmia, wabulonyo misogulamu vye kurekwe Múmia, múmia, amade marankula bamba maze Múmia, múmia, chogo mbanyankwe taga Múmia, herankulina l Punta akalika Múmia, muse webelofaten chana Múmia, magulo kimisobulamu vye chana Múmia, kuija visobulamuse Mkwakaro kamara, njinejiteomsi cho Kek revise jang 256 qe pate balikunga sa tebalikunga Múmia, múmia, múmia Oliwaka vinyo karebieko lini Muomia, muomia Wabulonyo misogula mubieko lini Muomia, ante muomia Ama de marangula bambamase Muomia, muomia Kanoka hiperu amukwano Muomia, muomia Kwa karebi nungi Muomia, muomia Jawe nukweta kaa Muomia, muomia Kwa 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 kaa Muomia, muomia